Pa' to' la raza de Beiraguato, un corridazo, los sandales de Alfredo, sus amigos, los plebes de la cuar, ¡ah, no compa chum! Ya no se escuchan guitarras, por los ecos de la sierra, por donde andaba el mochomo, la gente aquí lo recuerda, están pidiéndole a Dios, que salga y que pronto vuelva. A como nos hace falta, el de la barba serrana, dice la gente en la sierra, al llegar la temporada, cuando estaba aquí el mochomo, el todo nos acarreaba. Que triste se ve la palma, y el rancho del vallecito, donde Alfredo se paseaba, y recuerdos tan bonitos, más allá por el potrero, donde tenía su amorcito. Y así serán los plebes de la cuadra. Decía el mochomo en la cárcel, hay en Denver, Colorado, al juez que le preguntaba, con quién había trabajado. Yo nunca pongo a mi gente, pa' que les quede más claro. Adiós hermano de mi alma, si me fuiste por delante, a poder en botas blancas, y también el ayudante, viste la vida por mí, puros traidores buscaste. Viste la vida por mí, puros traidores buscaste. Viste la vida por mí, puros traidores buscaste. Viste la vida por mí, puros traidores buscaste.